Buenos días, acabo de recolectar unos pimientos rojos para asar, ahora se los meteré a mi señora en casa para que los vaya preparando para hacer conservas y guardarlos para todo el año. Y bueno, os voy a dar una vueltecita para que veáis como aún continúa el huerto. Estamos a día 31 de agosto, hoy se acaba el mes. He empezado a recolectarlos, como os he dicho, los pimientos rojos. He cogido un par de carretillas, que puede haber unos 50 kilos. Estas son las matas de pimientos, que han estado cogiendo. Aún quedan muchísimos, quizás los que hay pimientos más hermosos. La verdad es que ha sido un buen año de cosecha. Con mucho trabajo, no ha llovido nada, nada, nada este verano aquí en Almanza. Si se ve aún como están las matas. Todos esos están a punto de madurar. Las tomateras ya están llegando a su fin. Ayer cogí tres carretillas de tomates, aproximadamente unos 60 kilos de tomates. Las matas fichadas de tomates fichadas a las alturas. Yo mido 1,90. Pueden tener, pues, casi dos metros y medio. No sé ya si llegarán a madurar todos estos, pero bueno. Ya empiezan a bajar las temperaturas. Las horas de sol son más, vamos, que dura menos el día. Los pepinos sí que han llegado ya prácticamente a su fin. Las judías ya las que quedan, ya las dejo para semilla. Las judías se han cogido bastantes, lo tengo ya apuntado, sobre los 150 kilos de judías. Y como podéis ver, ya las voy dejando que se sequen en las matas. Y una vez que estén secas, las recogeré y les sacaré el grano para sembrar el año que viene. Aquí tenemos lo que es el pimiento marconi, que lo voy a recoger ahora. El pimiento verde para freír. Tenemos las berenjenas, que también las voy a recoger ahora. Si os dais cuenta, son berenjenas blancas. Es para mí la berenjena más exquisita que hay. Fijaros cómo están las patas de pimiento marconi. Y aquí están. Los tomates de pera. Para hacer el pisto. Allí recogí, de estos recogí una carretilla. Y bueno, ahora esperar que sigan madurando. Es un tomate bastante hermoso. Es todo carne por dentro. Y ahora vamos a ver lo que son las judías para coger en seco. Es decir, las alubias. Las matas van bastante bien. Miradlas. Fijaros mi mano hasta donde llega. Las matas estas, las cañas tienen tres metros y medio. Y están hasta arriba. Ya tienen la flor, ya habrá por ahí alguna judía. Estas de todas formas son muy tardías. Las cojo a mediados o finales de octubre. No fijaros cómo están. Ya está. Del peso de las matas, si os dais cuenta, ya parten hasta las cañas. Las parten, las vuelcan. Directo. izen. No. 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 Gracias. Estos hilos que veis, que son los pimientos rojos o las tomateras o las judías, tienen 50 metros de largo. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña visita a mi huerto.